¿Por qué hay médicos que hoy todavía utilizan el famoso índice de masa corporal o IMC? ¿Por qué se argumenta que este no es un buen métrico para determinar nuestro nivel de obesidad y menos para conocer nuestro nivel de riesgo, por ejemplo, de sufrir diabetes tipo 2? ¿Qué dicen las publicaciones más recientes que podemos hacer para tener una mejor noción de dónde nos encontramos respecto a los riesgos de tipo cardiovascular en nuestra salud? Quédate hasta el final del video. Hola, soy Cinta Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Origen del índice de masa corporal El concepto de este métrico lo inventó Adolf Ketelet, un astrónomo, matemático, estadístico y sociólogo belga en algún punto entre 1830 y 1850. Él trabajaba en lo que llamó física social. 5,378 soldados escoceses para obtener el promedio y una curva más o menos normal de esta medida. Lo que buscaba eran los métricos de lo que él pensaba sería el hombre promedio ideal. Pero ojo aquí, porque su hombre promedio se basaba en medidas de hombres blancos de una región específica del mundo. En el proceso, se le ocurrió una fórmula con la que dividía el peso del individuo por su estatura al cuadrado. Y a eso le llamó índice Ketelet. En cualquier caso, este índice en ese momento no llegó a ser muy popular. De hecho, quedó en el olvido hasta el siguiente siglo. Como probablemente sabes, desde hace décadas en Estados Unidos son las aseguradoras quienes tienen un gran interés en poder tipificar a sus clientes para poder cobrarles de manera acorde a lo que estiman que puede ser su nivel de riesgo. Es por ello que fueron estas empresas quienes comenzaron a utilizar alguna forma de peso normalizado, estandarizado o ideal. En 1959, la Metropolitan Life Insurance Company publicó tablas de pesos corporales promedio por estatura, por sexos y para distintas edades. Esta información se basaba en datos recabados desde 1935 hasta 1953 de más de 4 millones de adultos, en su mayoría hombres, asegurados por 26 compañías de seguros distintas. En 1960 se publicó el Statistical Bulletin of the Metropolitan Life Insurance Company, donde mostraban de acuerdo con sus datos el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades en función de esta relación de peso y estatura. Estos datos de peso por estatura se utilizaron por muchos años como referencia para los estudios basados en la población. Si la relación peso por estatura de una persona estaba 20% por encima o por debajo del promedio de su categoría de estatura, se le consideraba en sobrepeso o bajo peso respectivamente. Entre sus datos de complexión corporal, como ellos le llamaban, identificaban dónde la mortalidad era más baja en adultos y a ese rango le llamaban peso ideal o deseable. Uno de los grandes críticos de esta práctica fue Ancel Keys, fisiólogo y científico de salud pública, quien sostenía que personas con estos pesos ideales a distintas edades diferían mucho en su contenido de grasa corporal. En 1972 Ancel Keys trae de regreso el índice Ketelet para utilizarlo en un estudio suyo en el que analizaría 12 muestras que incluían a 7,426 hombres saludables. En este estudio, Keys le cambia el nombre al métrico, lo llama índice de masa corporal y sugiere que aunque esta medida no es perfecta, es mejor como criterio que solo el peso o el peso y la estatura y correlaciona mejor con la cantidad de grasa subcutánea. Cabe señalar aquí que Keys, al igual que previamente hizo Ketelet, escogió muestras muy específicas. De hecho, entre las limitantes que conocemos del estudio de Keys están que las muestras no tenían edades congruentes. No se incluyó a ninguna mujer en el estudio. Las muestras incluyeron principalmente hombres de descendencia caucásica y europea. Estas limitantes, en pocas palabras, sugieren que el índice no representa todo el espectro de tipos de cuerpos que hay en el planeta. Siendo justos, no es como que esa información se hubiera escondido. Para empezar, no era médico y él nunca propuso que el índice de masa corporal se utilizara para fines médicos. Y no solo eso, reconocía que el índice de masa corporal tampoco era el mejor indicador de grasa en el cuerpo. En los 90s, la Organización Mundial de la Salud reunió a un grupo de consulta de expertos a quienes se encargaría que desarrollaran categorías uniformes para este índice de masa corporal o IMC. Se establecieron cuatro categorías. Bajo peso para valores del 15 al 19.9. Normal del 20 al 24.9. Sobrepeso del 25 al 29.9. Y obesidad para valores por encima del 30. Estos valores han ido cambiando con el paso del tiempo. Estos de aquí son los datos que actualmente encontramos en la página del CDC. Por cierto, que si quieres calcular tu IMC, debes usar tu peso en kilogramos y tu estatura en metros. Por ejemplo, una persona que pese 80 kilogramos y mida 1.90 tendría un IMC dentro del rango considerado normal. Pero como el propio Kiss apuntó, el índice de masa corporal no es el mejor indicador de grasa en el cuerpo. Y enseguida te doy ejemplos del por qué. Pero antes, mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir un boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Estos son tres ejemplos de personas con un índice de masa corporal, supuestamente de 30, que encontré en internet. La primera es una fisicoculturista donde es evidente que el IMC no puede distinguir entre masa y músculo. ¿Por qué? Porque solo se está tomando en cuenta el peso. Las otras dos imágenes muestran diferentes distribuciones de grasa y presumiblemente estaturas. También es posible que una persona con un bajo nivel de musculatura, pero con grasa visceral, tenga un IMC dentro de la categoría normal. Algo importante a destacar aquí es que es específicamente la grasa visceral la que se asocia con diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, inflamación, aterosclerosis o hipertensión. La grasa visceral es la que se aloja en el interior de la cavidad abdominal y envuelve los órganos internos, hígado, páncreas, intestinos. Y volviendo con estas imágenes, sería al menos cuestionable si las tres personas tuvieran el mismo nivel de grasa visceral a pesar de compartir el mismo IMC. Variaciones étnicas. He intentado resaltar que el origen de este métrico, el IMC, se limitó a hombres caucásicos europeos. En 2021 se hizo un estudio en el Reino Unido en el cual se comparó el índice de masa corporal asociado con un riesgo de diabetes tipo 2 equivalente entre personas originarias de distintas etnias. Se tomó como base el IMC en el que actualmente se cataloga como obesidad, es decir, un IMC de 30, que como he mencionado, se basa en una población caucásica. De acuerdo con sus datos, en personas de distintas etnias, los valores de IMC equivalentes a este riesgo son 23.9 para personas con origen en el sur de Asia, 28.1 para personas de origen negro, 26.9 para personas de origen chino y 26.6 para personas de origen árabe. Desafortunadamente, creo que no hay muchas personas de origen hispano en Reino Unido, así que no aparecemos en los datos de su análisis. Pero el punto es que no solo el IMC es insuficiente para determinar riesgos a la salud. Además, se necesita hacer un ajuste por origen étnico. Variaciones por edad. En este otro estudio, la edad promedio de los voluntarios fue de 63 años. Se comparó su IMC con el resultado del análisis de grasa corporal, que se midió utilizando un escáner tipo DEXA que utiliza rayos X para identificar distribución de hueso, músculo y grasa. Resultó que el 41% de los voluntarios no corresponden en su clasificación cuando se comparan ambos métodos. Y aprovecho este comentario para recordar que es muy importante mantener un buen nivel de tono muscular a lo largo de la vida, como hemos platicado en videos como este. En pocas palabras, es posible que la diferencia de los resultados entre los dos métricos con los que se midió la grasa corporal se debe a que conforme la gente envejece va perdiendo músculo. Pero a pesar de todo lo que te he dicho, el IMC es fácil de calcular y en distintas áreas médicas todavía se utiliza. Por cierto, si entras a este sitio web, encuentras una calculadora en línea donde sí se te pregunta tu origen étnico. Intuyo que utilizaron datos de personas radicadas en Reino Unido porque, igual que en el estudio que mencioné antes, no aparece entre las opciones el origen hispano. Pero ahí está, por si te da curiosidad. Igual que todas mis referencias en este sitio web. ¿Es posible mejorar el IMC como parámetro? Recientemente se publicó una actualización de este asunto en la revista The Lancet. Se aclara que, aunque el IMC puede ser útil como guía, se reconoce que no es una medida directa de grasa. No permite conocer la distribución de grasa en el cuerpo, ni cuándo el exceso de grasa puede convertirse en problema. El artículo ilustra cuatro ejemplos con diferentes índices de masa corporal en los que puede haber o no síntomas. Por ejemplo, puede haber una persona con un índice de bajo de 30 en el que los riesgos de salud pasen inadvertidos. Pero también puede suceder que haya una persona con exceso de grasa sin que tenga síntomas y mantenga todavía la función de sus órganos intacta. Dado que el IMC por sí mismo es insuficiente como parámetro, recomiendan tres alternativas adicionales. 1. Un escaneo DEXA que permite analizar la composición corporal utilizando rayos X. Te mencioné este en uno de los estudios previos. 2. Ante un métrico de IMC alto, hay que corroborar con medidas corporales a ver si al menos una sugiere obesidad. O número 3. Verificar si dos medidas corporales en la persona sugieren obesidad. ¿Qué medidas corporales pueden sugerir obesidad? Otra vez, para cuerpos caucásicos, una cintura de 88 centímetros en hombres o de 102 centímetros en mujeres. Una relación cintura entre cadera de 0.9 para hombres o 0.85 en mujeres. Una relación cintura-estatura de 0.5. Sí, otra vez, son solo datos para caucásicos. Y eso significa que necesitamos que haya investigadores en otros lados del planeta que replican estos análisis y hagan los ajustes. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos 5 alimentos que asumimos saludables y que quizás no lo son. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.